Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la tercera etapa del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos, Moraes se impone en una tercera etapa bastante intensa con el madrileño Carlos Sainz Senamor O sea, Carlos Sainz Senior, cediendo tiempo y bueno, como sabemos, el piloto español oriundo de Madrid, piloto oficial de la marca Audi Llegaba esta jornada con el propósito de aumentar su ventaja en el liderato, algo que finalmente no consiguió del todo Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, la etapa, la reciente etapa 3 del Rally Dakar en esta versión 2024 tuvo lugar hoy día Con victoria para Lucas Moraes y la marca Toyota Bueno, esta competencia se realizó entre las localidades de Aldagwadimi y Al-Salmiyá Con un recorrido de 438 kilómetros especial y de enlace 295 Donde una vez más, las zonas pedregosas significaron la tendencia predominante Con un tramo intermedio tanto de dunas como de arenas Y bueno, este tercer capítulo llegaba en la categoría de automóviles Luego de la victoria número 50 de Stefan Peterhansen Logrando una marca histórica con la que iguala a Ari Batanen Y bueno, por su lado, la etapa de ayer sirvió también para situar en el liderato a otro Audi El del piloto madrileño Carlos Sainz Senamor Que por el contrario tuvo una etapa a la defensiva esperando poder salir al ataque hoy día Algo que finalmente tampoco ha ocurrido Quedando a tres minutos y medio de la cabeza y perdiendo el liderato A manos del piloto Al-Rají Donde ahora ocupa la segunda plaza Solo 29 segundos del piloto saudí El piloto oficial de Toyota Y bueno, una pérdida sutil para Carlos Sainz Senamor Pero que no se ajusta a las predicciones del piloto madrileño Del día anterior Que para hoy Esperaba sacar mayor partida Al hecho de empezar desde la octava plaza Aunque nuevamente rendió a la altura Y bueno, con esto La competencia comenzaba Con varios coches de la marca Toyota al frente Con Chicharit en la cabeza Seguido de Quijón De Mevis Y Duna Y Dumas Los dos Los dos últimos Empezando la 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 jornada Bastante por detrás De otros contendientes Como el mismísimo Chicharit O O el sueco Extron El primero de los No de la marca Toyota Seguidos al mismo tiempo por El Katarina Ser a la DJ Y bueno Luego de una pérdida de tiempo Destructiva para Chicharit El liderato de la etapa Volvió a caer en manos del debutante De Mevius Quien continuaba siendo escoltado Por Por otros dos Por otros dos coches La marca Toyota Ahora El Rebellion De Dumas Y el Overdrive Manejado por Arragí Bueno Dentro del resto De los contendientes Destacaba el Francés Multicampeo mundial Del World Rally Championship Sebastián Loe Manteniéndose Como el más destacado De los pesos pesados De esta versión 2024 Del Rally Dakar Aunque de manera Bastante discreta En el cuarto puesto A solo 52 segundos De De Mevius Algo Por detrás Aparecía el primer Toyota Gazoo Racing De Lucas Moraes A 1 minuto Y 15 segundos Con Alatilla A 1 minuto Y 44 segundos Y bueno Mientras tanto Los tres Coches La marca Audi Cedían Algo de tiempo Llegando al WP Del kilómetro Número 96 Con Conextrom A 3 minutos Peter Hansel A 4 Pagando el precio De abrir Pista Carlos Por debajo Su propia Expectativa Casi 4 minutos Y medio Y bueno Esta pérdida De tiempo Contra el Sorprendente Corredor Felga De la marca Toyota No hizo Más que aumentar En los próximos Kilómetros Aunque fue El mismísimo Loeb El piloto Que más La acusó Porque apenas 40 kilómetros Dejó escapar Alrededor de Tres minutos Respecto al Líder Y bueno Esto probablemente Fruto de algún Error Que le hizo Perder Diversas Plazas Y bueno Con el paso De los kilómetros De Medius Dejaba escapar Algunos segundos A favor De Roma Roma Dumas Que pasaba De aventajarle En un minuto Y 23 segundos Y bueno Aunque era En la posición En las próximas Posiciones Donde tenía Lugar La mayor parte De la acción Primero Nacer Alatilla Empezó a perder Fuella En favor De otros De otros Contrincantes De renombre Entre los Que destacaba El sueco Matías Sextrón Y el piloto Español Oriundo Madrid Carlos Eincena Moris Bueno Los saudis Fueron capaces De mantenerse Sólidos Y recortar Distancias Frente al resto De los De los De los Contrincantes A pesar De su Irregular Inicio Al punto De que Ambos Pasaron Al piloto Catarí Se ubicaron Cuartos Y quinto A poco Más De tres Minutos De Román Dumas Y bueno Según Se acercaba Al final De la Tercera jornada El panorama En cabeza Se volvía Más agitado Que nunca Con un Lucas Moraes Asaltando El liderato En el Kilómetro Trescientos Ties Seguido De cerca Por Por Dumas Ahora Más a la Defensiva Y con Carlos Sainz En amor Y nacer Alatilla Apenas un Minuto Y medio Por detrás De la Dupla Cabeza Bueno Sin embargo La Clasificación Daba Otro Volantazo Con el Próximo White Point Ya A Cuatrocientos Cuatro Kilómetros Con Alatilla En la Primera Plaza Con escasos 22 segundos Por delante Moraes Y Extron Tercero Y bueno Mal sector Para Sainz Que pasaba A estar Emparejado Con Alatilla A perder Cuatro minutos Con el Actual campeón Del Rally Dakar Y bueno Finalmente A la entrada De meta Era testigo De otras Remontadas Esta vez La de Moraes Que ganaba La tercera La tercera Jornada De este Rally Dakar En su versión 20-24 Por suel Por solamente 9 segundos Sobre el sueco Matthias Sextron Seguido Del líder De la general Al Rally Que finalizaba A 1 minuto Y 9 segundos De cabeza Y bueno Todos ellos Por delante En hacer Alatilla Que hacía Un momento Que hasta hacía Un momento Comandaba la etapa Aunque el Catarí Salvaba la etapa Con un excelente Resultado Un minuto y medio De Lucas Mora Y bueno Peor fue el desenlace Para Carlos Saizena Mor Y Lucas Cruz Que en un momento Parecieron volver A ser capaces De la sorpresa Pero finalmente Perdieron importante Segundo Los recientes Waypoints Para finalmente Ver la meta La quinta posición A 3 minutos De Moraes Ya 2 minutos Y 20 segundos Del Rají Que ahora Le adelantaban En la clasificación General Aunque solamente Por 29 segundos Y bueno La cruz De esta tercera Jornada Sin embargo Fue para El francés Stefan Peterhansel Que tuvo que abrir La pista Junto Con él Descalabrado Como Sebastián Loeb A más de 23 minutos O de Mevius Y Chicherit Que durante Buena etapa De esta competencia Parecieron Eran candidatos Al triunfo Para finalmente Perder bastante terreno Y bueno Con esto Me despido Adiós Que me fuera Chao Adiós